Grave denuncia de la querella de Cristina Kirchner contra la Fiscalía producto de una filtración que puso en riesgo la declaración que puso en riesgo la declaración de la exsecretaria de Milman, de Ivana Boziewicz. Miren, el 2 de mayo, me voy a acercar a la pantalla, perdón, el 2 de mayo la asesora de Milman, exasesora de Milman, se presenta en Comodoro Pi, dice, necesito declarar, necesito ampliar mi declaración porque ocurrió algo grave que siento que tengo que contar. El mismo 2 de mayo, Gómez Mónaco, que sigue trabajando para Milman, o a ese momento seguía trabajando para Milman, le envía mensajes por WhatsApp a Boziewicz. Pocas horas después que Boziewicz presente el escrito pidiendo la declaración y que la Fiscalía le digan, ya te vamos a dar una fecha, vos tranquila. ¿Qué pasó, gorda? ¿Te presentaste posta? ¿O está flayando Diego, que es el abogado en común que le pusieron desde el entorno de Milman, de Patricia Bullrich y compañía? Me mandó este audio Diego, el abogado. Yo quiero que me devuelvan el maldito teléfono, avísame si te presentás que yo me presento con voz de una, le dice Gómez Mónaco a Boziewicz. Y claro, la defensa de Cristina, la querella en realidad, los abogados de Cristina Kirchner, se pusieron a analizar y dicen, el 2 de mayo Boziewicz se presenta y dice, quiero declarar, presenta un escrito. El mismo 2 de mayo, Gómez Mónaco le escribe a Boziewicz y le dice, che, me enteré que querías declarar. Sacan la cuenta, se fijan en el sistema judicial y al momento que Gómez Mónaco le escribe a Boziewicz para apretarla, solo la fiscalía sabía, solo la fiscalía sabía que la ex asesora de Milman quería declarar y que iba a declarar cosas pesadas. Entonces, volvemos a la línea de tiempo. El mismo 2 de mayo le manda los mensajes Gómez Mónaco. El 3 de mayo, al día siguiente, la fiscalía carga el escrito y uno dice, ¿y cómo se enteró entonces Gómez Mónaco en el medio que Boziewicz pedía declarar? ¿A qué le temía tanto? Y Boziewicz vuelve a Comodoro Pi unos días después y dice, quiero declarar con urgencia. Por esto, ni más ni menos, los abogados de Cristina Kirchner se presentaron ante la Cámara y dijeron, de ninguna manera, Rivo lo puede seguir siendo fiscal porque ya hay temor de que esté filtrándole datos a Milman que casualmente se presentó y se autoimputó para conocer la prueba.